Bien, vamos a hacer este proyecto en Power BI, ¿ok? Vamos a hacer un gráfico con datos de población. Vamos a crear un gráfico de barras, un gráfico de pastel de población de cinco países. Vamos, mejor te enseño el proyecto en qué consiste. Voy a abrir el proyecto sin archivo PDF. ¿Sí? Y aquí tenemos que debemos hacer una gráfica de barras del año 1999 en adelante, una línea promedio, un título y una segmentación de datos que está acá. Y finalmente, después, un gráfico donde estén los países con su porcentaje de participación del total, ¿verdad? Y segmentado por años, ¿ok? Vamos a hacer eso de ahí. Me voy a Power BI, ¿ok? Y voy a importar los datos de una hoja de Excel que te la voy a enseñar en este momento. La hoja de Excel consiste en una columna de años, una columna de Canadá, Alemania, Francia, México y Estados Unidos. ¿Ok? Antes de importar y hacer la conexión con Power BI, es muy importante pegar una limpieza a los datos. Tú sabes que cuando uno genera datos o se importan los datos o descargamos los datos, muchas veces hay notas explicativas, títulos, títulos que no están bien cuadrados. Es importante pegar una limpieza a los datos. Obviamente, tú sabes y dominas la información de tus datos, la fuente de tus datos, y cada uno sabrá si el dato está de una manera correcta o no y su formato y mi hoja de Excel, ¿ok? Esta hoja se llama Population, ¿sí? Population, ¿ok? Le pongo Grabar. Una vez que he trabajado, he conocido los datos, yo voy ahora a mi Power BI, a mi consola de Power BI, y voy a importar los datos. Primero voy a conectarme los datos, voy a ver una previsualización, y de ahí lo cargo a mi escritor, ¿ok? Me voy a este ícono que se llama Get Data, ¿sí? Get Data. Le voy a hacer clic ahí, y ahí voy a abrir mis datos de Excel. Fíjate un sinnúmero de opciones que tengo en Power BI para importación de datos. En este caso voy a trabajar con Excel. Pongo Excel y me voy a mi hoja de trabajo, a mi hoja donde están los datos, ¿ok? Lo abrió, no sé por qué, pero bueno. Pongo abrir y estamos conectando. En esta primera parte de Power BI estamos en la consola gráfica de visualización de datos, ¿ok? Yo le pido a Power BI que se conecte y me lee todas las tablas. Recuerda que en Excel yo puedo tener muchas hojas con datos, y yo selecciono con las que quiero trabajar. En este caso tengo una, voy a seleccionar la única que tengo, y previsualizo cómo están los datos. Porque si yo veo algún error, puedo regresar a Excel, pongo cancelar, y prefiero corregir los datos en Excel para cargarlos definitivamente en mi Power BI desktop. Veo que todo está bien y le pongo cargar. Bien, le pongo cargar. Estamos cargando los datos. Y vamos a ver que los datos van a ser cargados cuando aparezcan aquí en este campo, en esta área de campos. Tengo el área de visualización y el área de filtrado de datos de las páginas, ¿ok? Bien, y así vemos que tenemos las variables, los países, los años, y cada país tiene su población, ¿ok? Antes de hacer corte gráfico, yo tengo que pasar por el área de transformación de datos para asesorarme formato. Yo puedo, me voy para allá, aquí en transformar datos, ¿sí? Transformar datos. Yo aquí puedo, me voy para allá, transformar, transformar a, yo aquí puedo, limpiar columnas, agregar columnas, crear valores calculados, crear líneas en blanco, rellenar, un sinnúmero de cosas. Queremos ahí poco a poco pretiendos, ¿ok? Caso a caso. Entonces, tenemos que los años, yo debo de buscarle, voy a asesorarme que el formato, que el formato de los años, sea texto. Me voy al menú, y dice tipo de datos, y escojo que sea formato de texto. Bien, me dice si lo reemplazo en esta columna, sí, en esta columna. Si yo quisiera reemplazarla en otra columna, tendría que duplicarla y transformarla. Vamos a ver en otro ejercicio cómo hacer eso. Bien, tengo los años en texto, y tengo países, Alemania, todo bien. Pero tengo algo, algo que no me, no me, no me, no me agrada. ¿Qué es? Que yo tengo la variable población dividida en cinco columnas. Yo lo que quiero es que esa variable de población que está en cinco columnas se transforme en una. ¿Cómo hago eso? Yo escojo cada columna, Canadá, control, Alemania, control, control, Francia, control, México, y control, Estados Unidos. Y me voy a este ícono que dice acá en el menú transformar, yo tengo este ícono que te lo voy a enseñar bien. ¿Ok? Este ícono. Si yo hago clic, yo puedo desbaratar las columnas. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner en, a minimizar y le pongo desbaratar columnas. He transformado esas cinco columnas de los países en una sola que se llama attribute. Le voy a cambiar de nombre, darle clic y le pongo país enter y la columna de población le voy a poner población. Población. Hay no más. Población. Y me cercioro de que esta variable de población, le voy al menú home, esté de números enteros. Y listo. Hemos ya transformado los datos, hemos transformado las columnas, hemos dado formato a las variables y yo creo que estamos listos para empezar a hacer nuestra gráfica. ¿Ok? Es muy importante para pasar del área de transformación de datos a la parte visual irme a este ícono que está aquí. Te lo voy a ampliar que dice close and apply. ¿Ok? Hacemos clic y pongo close and apply. ¿Bien? Ok. Estamos cargando estamos pasando el área de transformación y vemos como el campo fields que tenía 5, 7 variables ahora tiene país, población y año. Suficiente. Lo que yo necesito. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra primera gráfica. Voy a escoger el ícono que está aquí. el ícono de barras. ¿Sí? Hago clic y me va a activar un gráfico de barras en blanco. Ok. Me dice que tenga el año y la población. Sencillo. Cogo aquí el valor es población y en el eje X años. Bien. Ok. Entonces aquí tengo una previsualización de mi gráfico de población. Ok. Tengo varias cosas que tengo que mejorar. El eje X no se lo ve bien. Voy a aumentarle de tamaño y cambiar el tipo. Aumentarle de tamaño y ponerle un color negro. Lo mismo en el eje Y. En el gráfico está alineado descendentemente. Lo voy a alinear ascendentemente y ordenado por año. Le voy a poner un título y le toca segmentar los datos. Vamos a hacer eso. Me voy escogo el gráfico y me voy a este ícono que es como rodillo. Fíjate bien. Ok. A quien le gusta pintar un rodillo sirve para decorar. Vamos a decorar nuestro gráfico. Ok. Bien. Nos vamos a decorar nuestro gráfico. Lo tengo seleccionado y tengo las opciones para trabajar. Fíjate bien. En el eje X en el eje Y en los datos que aparecen en las columnas inclusive el título. Vamos a trabajar en esto de aquí. Ok. Vamos con el eje X. Cojo el eje X. Cojo color negrito y cojo el color y cojo el tamaño de la letra 3. Listo. Cierro X. Ya estaba trabajado. Voy al eje Y. Hago lo mismo. Ok. Eje Y. Hago lo mismo. Escojo el color negrito. Escojo tamaño 13 para que se vea bien. Y tú ves el eje Y. Ya está mejor. Ok. Estamos mejorando la apariencia de nuestro gráfico. Cierro Y. Me voy a poner un título. Me voy a título. Ok. Me voy a título. Dice FOB por año. Le voy a poner población. población. Enter. Ya tengo el título población. Y. Ya. Población. Ok. Voy a poner el color rojo al título. Mire que tiene un custom color. Yo puedo coger un color que yo desee personalizado. Inclusive si usted tiene el código de su color. El código de su color usted lo pone ahí y lo va va a captar el color que usted necesita. Yo voy a coger un color rojo centrado el título. Ya apareció centrado. Y le vamos a poner 36. Vamos a ver cómo está en 36. Está bien. Vamos a cambiar el tipo de fuente. Vamos a poner un tipo de fuente Arial Black y tenemos nuestra gráfica. ¿Ok? Bien. Voy a a reordenar el gráfico está de mayor a menor por años. Lo voy a poner ascendentemente por el año. Ok. Escojo el gráfico y fíjate estos tres puntitos que están aquí. Uno. Estos tres puntitos que están aquí. ¿Sí? Yo voy a escoger que se sortee ascendentemente. ¿Sí? Vuelvo a los tres puntitos y le digo que se sortee por el año. Está por default por el valor y escojo el año. ¿Sí? Si yo regreso yo ya veo que mi gráfico está perfectamente sorteado desde el año 1999 al 2017. Lo único que me falta para concluir con la parte gráfica es la línea promedio. Recordemos que la línea promedio es un valor representativo que describe de mejor manera mi población. En este caso la población de cinco países del año 1999 al 2017. Escojo este ícono que está aquí este ícono ¿Sí? Con ese voy a trabajar hago clic y le pongo línea promedio agregar línea promedio ¿Sí? Se agregó ya lo vemos ok voy a escoger una línea promedio de color rojo cero transparencia es decir para verlo bien clarito bien clara la línea tengo entrecortado líneas entrecortadas sólido o de puntos lo voy a poner una sola línea y fíjate bien voy a hacer algo interesante le voy a agregar el dato promedio vamos a ampliarlo data labels escojo se me va a aperturar aquí y voy a escoger que ese valor que sale como valor promedio esté en color negro color negro las unidades esté en millones y decimales cero cero decimales ¿ok? cero decimales entero ¿ok? vamos a regresar a a la vista original y tenemos ya aquí que el valor promedio es 601 millones ¿ok? bien listo nos falta finalmente el valor de cada barra de cada año ¿ok? cojo el gráfico me voy aquí al rodillo me estaba olvidando me voy a data labels le pongo activar data labels y le voy a poner que aparezcan los valores ya aparecieron le voy a poner el formato color negro y algo muy interesante que voy a hacer aquí vamos a ver donde está aquí está vamos a ampliar el tamaño vamos a ponerle 12 12 ya apareció bien y vamos a ponerle que las unidades estén en millones posición horizontal acá está display units display units me dice si están en miles yo voy a poner millones ¿ok? tú ves acá que se transformó ya 668 millones ¿ok? recuerde que nosotros hacemos un reporte como analistas para nuestros clientes internos los gerentes los vendedores el presidente de la compañía el dueño de la compañía y tenemos que generar reportes para que ellos lo vean lo visualicen lo entiendan de mejor manera y puedan tomar decisiones ¿ok? hemos casi terminado la parte gráfica está ordenado es X es Y estamos bien vamos a segmentar los datos vamos a este ícono salgo del gráfico voy a este ícono que es segmentación de datos y le hago clic y me apareció ¿ok? regreso ¿por qué? ¿qué variable voy a usar para segmentar los países? no se ve bien voy al rodillo voy a ampliarle el tamaño me voy aquí a ítems ítems me voy a ítems y me voy a coger color negro color negro vamos a ponerle el tamaño vamos a ponerle un 14 y se ve bien ¿listo? yo así he terminado mi gráfico de población yo puedo gracias a la segmentación yo puedo ver cómo se ha comportado la población por país ¿sí? no se ve mucho la diferencia Francia ajá Canadá México Alemania ¿ok? listo y así hemos hecho una gráfica de la población de estos cinco países ¿ok? con su línea de tendencia y segmentación de datos ¿ok? ok entonces así hemos concluido la primera parte de este proyecto de la gráfica de barras vamos a continuar con el proyecto del gráfico de la con los datos del gráfico de pastel por país y segmentado por año con su línea de tendencia